Muy buenas, ¿qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí más que activo, vamos a reaccionar a uno increíble, estoy aquí con delantero 09, estoy aquí con Javi Freestyle, como lo he dicho, parece que vivo en el Big Ben, impresionante, Jisoo, mi compañero de piso, yo también soy el suyo, obviamente, ya llevamos más de un año viviendo, ¿no? Mucho tiempo, muchísimo tiempo, mirad que estoy con Javi Freestyle, cuatro veces campeón de España de freestyle, estaréis viendo aquí un vídeo de él dando patadita al balón, mareliassa, que cortos, brutal, brutal, también tenemos aquí a JisooT309, por si hay algún anónimo que no lo conozca, es decir, que ha grabado con todos los futbolistas del mundo, con Messi, Cristiano Ronaldo, hasta con... Harry Potter, menos con Neymar con todos, menos con Neymar ha grabado con todos, y nada, estaba aquí con ellos, y he dicho, vamos a reaccionar, del verbo reaccionar, a un vídeo muy guapo y épico, del verbo épico, muy guapo y épico, y no lo he visto, ¿sabes que te digo? Pero sé que va a ser épico De la FMS de Argentina Que la FMS de Argentina está en falla En falla voy Y bueno gente, vamos a poner un reto que tenéis que cumplir Si hoy se suscriben 5.000 personas Mouly se tiña de rosa Venga, venga 10.000, 10.000 Pero que lo cumples, eh De verde, de verde No, no, de verde Si se suscriben 10.000 personas Mira, vamos a hacer una cosa Para que la gente vea que es verdad Hoy tengo 456.000 suscriptores Si mañana tengo Vamos a poner 470.000 Que estamos hablando de teñir 470.000, me echas verde Si mañana tengo Pelo entero verde Si llegamos mañana a 470.000 suscriptores Me tiño el pelo de verde Eso es O sea, así que suscribid a todos al canal Y si me tiño de verde Lógicamente para vídeo Así que si queréis joder al Mouly Y verlo con el pelo verde Suscríbete al canal Yo ya me suscribo ya, tío Yo ya me suscribo ya Ahí va un anónimo No eres nadie 1.000, 2.000 Se ha ajustado Mira, viene, viene, va a ca Venga, viene, va a ca Ven, ven, ven Ven, venga, ven Ven, venga, ven Ven, quiere salir en el vídeo Gente, os juro por mi vida Impresionante Sí, basura 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Basura Basura Está gritando el descenso, señora A ver si se apura No, 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 no Se me da el fluido, ¿no? No, no, no Dime, flipa el flow ¿Qué es? No, no, no Hermano, que me da el flow Yo dije que era del infierno Te lo encontré de verdad Solamente cuando hablo Porque soy la bestia de hardcore Como papo Puseido por el diablo No, no, no No, no, no Dani Estaría bien arriba Después decir que vos estás tratando de salvar una vida Sin saber si es esa vida A vos si te salvaría A mí me parece que no Pero bueno Puedes prestar ganas a la confusión Puede que tenga razón o no Depende si de vos sos yo Depende de interpretación Y de cómo sí sonó ¿En serio vos pensás que acaso es único? ¿En serio vos pensás que acaso es único? Los únicos que te gritan son tus fans del público Esas cuatro pibas de allá Que te deben estar odiando por decirlo Diste la verdad Pero bueno Eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso Vos podés interpretar Hacés lo que carajo importa Te comiste por la derrota Te llevaste toda la fancompota Pobre tonto Se quedó con toda Toda la carita rota Me molaba solo Pero detrás de todo eso Lo único que querés Es poder firmar el año que viene otro contrato Ey, ey Para firmar otro contrato Era de los mejores Eso fue hace rato Porque mejor es pensar Cuando eras mejor que los novatos Y no aceptar Que ahora todos los perros Te tienen de gato ¡Oh! ¡Es muy grande! Me gustó mucho MKS Y cómo lo vives, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero bueno, pero qué duro clan, ¿no? No, se la ha marcado, eh Se la ha sacado Papo te recuerda Parece tragasable Con los cables No concuerda Ey, no concuerda Estoy contra la cuerda Y aún así tirado A vos yo logro hacerte mierda Para que aprenda No me sirve esta verga Yo pego unas macaratas Me parece una mierda Se hace el drama ¿Quién era el careta del habla hispana? ¿Quién era el careta del habla hispana? Es underground y tira la marihuana ¡Uy, sí! Está siendo obvio No te olvides También son parte de este monopolio ¡Uy, uy, uy! Pastor español Está confiando la concentración Sentir la emocion Y que te diga Sentirte un perdedor Y le costó Este raperón no aplica Que no te diga Cómo vivir alguien Dentras de la pantalla Y mucho menos Alguien que los critica Estoy vivo y siento sufrimiento De portar en el hombro Una barbaridad de talento Pero tengo los huevos De demostrarlo en cada evento Rapear bien Irme para mi casa contento Y nada, te puedo dar un respacio Así que andá más despacio Estás actuando como un payaso Si te pesa la mochila Pásamela a mí Que yo me la calzo ¿Qué cocos te la calzas? ¿Qué cocos está jodida? Si no puede ganar Dos batallas seguidas Este estilo te amasa Voy a dar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Este cabio Me la llevo para casa Toma, se la regalo Es demasiado bueno Dentro y lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado Te estoy recagando a palos Gil Tengo un estilo loco Yo vengo como un misil Llamen al alguacil Para defenderte Que vos tenés la mierda loco No podés moverte Si, si, si Haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago Hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Fin del quinto Le gané al campeón argentino Al campeón argentino Te salió muy mal Bicampeón argentino Y campeón mundial Te se cuenta Que le falta el respeto Se toma el tecito El nene chico La reventa La reventa La reventa Ahí la reventa Tiene que admitirlo La reventa Y el resto de los constantes O sea, son de locos Sí, sí, sí Lo viven mucho La primera que clavaste Lo acepta la gente Y la puerta que yo Te la ropo A los piedrazos Dice que era de la mitad De lo que yo doyendo la rima Y de mi le doy lo bro Que yo logro soltar Lo que este tono Nunca se imagina Sin una molestilla No sé qué aporte Sale muy de aquí ya Porque no podés decir Cosas complejas Solo se asemeja A la sencilla No fue una mentira Todas del rato Y son un Cáquete Si que no era Pos interesante Dice que me dura Una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli En su cabeza Escuchame Es que lo viven mucho En Argentina Lo viven mucho más Que en Cadiós Están emocionando Celeste y blanca Clam, clam Ya no serán las campanas Tranca Ping, ping Empezá a tocar el arpa Empezá a tocar el arpa Solo se hace un garca Tira ritmo Pero no son tantas Las campanas no te salgan Ya te rompí toda Y ahora te arranco La de la garganta Uff Es que trueno con lo pequeño Que es bueno que es, tío Que de la rota salga Hijo de puta Sigo rapiando Si como en Tranca Vos querés sacármela a mí De la garganta De la garganta Se nota que hay mucho Que vos te faltas O que tenías rimas Pero no son tantas Cuidado con la cima Te puede dar vértigo Si está muy alta ¡Oh,евos he caído en Tierra' ¡Oh! Lo mira su cara, eh No E Los 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 ...como Icardi y vos vas a perder porque te descuidaste y te robé tu mujer. Pacho, no se para, que me roba la mujer. Las mujeres no se roban pana. Las mujeres no son un objeto y te lo tengo que explicar justo en vivo y en directo. Que no son un objeto y no te cae duda de gofenejo y pa... El MKS. El MKS. El MKS es el mismo día, ¿no? Un día diferente. Luego el viajero casi retirado de qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado. ¡Enaaah! ¡Toto yo te tiro lima! Cuando naciste tenis subiéndote a la tarima. Este es un camino que está lleno de minas. Esquivo las necesarias pa' llegar hasta la cima. Y vos seguís ahí abajo hablándome a mí de que yo no soy un carajo. Siguiendo la moda, guacho, no me jodas, es infierno. Ey, no tomo el agua del terno, solamente yo en mi inverno. ¿Qué va a tener más caché que yo? Si este es un cheto de Palermo. ¡Ooooh! Que me hablas después de éxito. Me hablas de continente, campas de México. También de léxico. Vos tenés un papá rapero. En mi familia no rapea a nadie. Doble mérito. ¡Ooooh! Mi flow es éxito. Te mato solo, trolo. Te machaco con el flow y con mi ejército. ¡Ooooh! Como para la batalla ahí, ¿eh? Increíble, ¿eh? Si tenés a tu papá rapeando el frente, imagínate... Confundo frente a frente cuando yo te fundo, mientras yo te inmundo. Te inundo todo el ambiente, pa' que también tremendamente inundo. ¡Ooooh! 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 Me voy a apodarte como la bestia del santo. ¡Ooooh! 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 Me llevo al trono, imagínate como rimo, no puedo ni rapear solo. ¡Ooooh, guachín, porque te secuestro, compañero! Estás metido en el juego, avísale al cujo que ya no le tengo mierda. ¡Ooooh! 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 ¡Ey! La cosa no era tan sencilla, viviste confiado y se dio vuelta la tortilla. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Papi, yo no está en la casa, pa, 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 van a poner esto en mi casa. Él dice que el alpachi es para mí que se agarren de mi garchas y piensan que estaba escrita. ¡Ooooh! Soy la crema del rap, no tengo ni un problema ni tema, ganamos el rap. Tengo estilo, soy distinto, soy. ¡Qué gordo, forro que soy! ¡Ooooh! 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 Vos no tenés retorno. No vas a meterme ahí en tu morbo. Yo sí que me impongo. Sos un pete, al menos eso supongo. Este es lo que me dice en la rima Pero como dije hoy es verdad A la perfección ni se aproxima Él dice que no es un pollo, no es un gallo Ni una gallina, y eso que importa Dentro del horno todo se cocina ¡Oh! ¡En tres, dos, uno, cinco! Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde De lo que te pasa, hombre Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Si vos no yo me logro Te saco un año, bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo, compo, rompo el contorno Así me adorno Yo soy real, vos sos solo un ordo Con la fecha ideal Por eso es que te rompo Yo soy rapper con ir Y cada set está de adorno Me apropo, me apropo Me reconforto Me apropo así mergindo entre los combos Yo soy redondo Yo no soy redondo Te confundo, tonto Yo sé que yo no soy sabion Bueno gente, esto ha sido el vídeo de las 20 reacciones más épicas de toda la FMS Argentina Yo soy fan de MKS, te lo digo en serio Yo soy fan Si estás viendo este vídeo somos fan tuyos Yo soy fan de MKS A mí me flipa su outfit O sea, me parece brutal O sea, me encantaría saber de qué equipo es para ver cómo reacciona un gol en una final de Champions O sea, me se tira al campo Increíble Y nada, brutal, tío La verdad es que Misionero también espectacular Que sí, como hace de speaker ahí parando la batalla Hombre, eso te va a decir También es verdad que ahora hemos dado las más bestias de todas O sea, cuando te ves 20 veces que te cortan a batalla es como hostia Pero bueno, la verdad que lo merece Pues nada gente, un saludito muy grande a todos Teneis sus redes sociales en la descripción Dadle un buen like al vídeo, reventarlo Suscribiros al canal si no lo estáis Ya somos casi 6 millones Y nos vemos en el siguiente vídeo Prrrr